El barrio de Pajarillos, en Valladolid, se va a inundar de música como esta. Nace el festival Bosco en Vivo, que a lo largo de seis semanas nos propone 15 conciertos de bandas con estilos muy diferentes. Habrá heavy, rock, pop y también momentos para canciones más intimistas. La cita será en la Casa de Juventud al Este, con entrada gratuita. Todos los viernes, exceptuando el día 13, que es festivo, hasta el 3 de junio habrá conciertos en directo en las instalaciones de la Casa de Juventud al Este, en formato café-concierto, quiere decir que puedes estar charlando mientras te tomas un café o algún otro producto, en el cual también se promocionarán productos de comercio justo. Los 15 grupos participan en un concurso donde se elegirá los cuatro mejores para que toquen en una gran final, prevista para el 17 de junio en el Laboratorio de las Artes, y el mejor tendrá premio. Participar dentro del programa Emplazados, con un contrato por parte del Ayuntamiento. Este festival pretende abrir la puerta a la organización de más actividades culturales en los barrios periféricos de Valladolid, impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Tus huesos hunden el cristal, tu mirada ya calienta al aire, ventanas pa' mirar al mar bajo un techo que no muere ni nace, recogeré todo el dolor y caminaré sobre tus nubes. Si caigo, nada perderé, si consigo ver el fin es que fallé, se perderá. Tras mi ventana de cristal. Dime qué piensas de mí, por qué motivo seguir, mientras me tientas, tanto me tientas. Dime cómo he de pensar, por qué caballo apostar, cuando me tientas, tanto me tientas.